¿Por qué Dios te hizo tan bonito? Pero tú no me das que sonrisas La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Porque me dejaste el corazón sangrando La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Adelar a ser el amor de tu corazón Si es que no crees más en el amor Conoces el dolor de las traiciones Pero verás como yo te amaré Tú mismo no lo puedes imaginar La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Porque me dejaste el corazón sangrando La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Para herederé ser el amor en tu corazón Curaré tu alma demasiado triste Porque piensas que no sabes más amar Dejando las ideas falsas que te detienen Con la rebos hasta donde vive el amor La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Porque me dejaste el corazón Porque me dejaste el corazón sangrando La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Porque me dejaste el corazón sangrando Porque me dejaste el corazón sangrando La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Porque me dejaste el corazón Porque me dejaste el corazón sangrando Porque me dejaste el corazón sangrando La prohibida quiero saborear la miel de tus labios Para herederé ser el corazón sangrando Para herederé ser el amor en tu corazón La prohibida 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 La prohibida